Hola, hoy estoy por aquí para traeros el mini house de las compras que he realizado, que me he pasado por el stand de MAC como veis que esta marca no había probado casi nada y me gusta bastante y tenía muchas ganas de ir probando cositas y os voy a mostrar las cositas que he cogido me he cogido estos labiales de aquí, que creo que en total hay 7 para ir probando estos que son de los más famosos que hay en cuanto a labiales de MAC y nada, tengo los organizadores, el organizador este de aquí, que lo compré en la tienda de aquí donde yo vivo, de Metaclato y como veis me falta mucho para llenarlo, no se si pondré labiales de otra marca o lo completaré poquito a poco con labiales de MAC me compraré uno o dos al mes e iré a ver si lo consigo llenar y nada, llevo puesto hoy para que veáis más o menos como queda el Ruby Boo, que es bastante famoso que es el tono este rojo coral, que veis aquí en cámara y es muy chulo y voy a empezar por ese, si se cual es, porque es que como todos los packaging de los labiales MAC son iguales este de aquí, se trata de el Ruby Boo A25 me voy a ir probando aquí en la mano para que los veáis, así los va a ir viendo más o menos y es ese de ahí, tan chulo este es bastante mate, si a las que no os gusten como veis, a las que no os gusten los labios con sensación un poquito seca igual esta línea de labiales de MAC no os irá muy bien pero a mí me gusta mucho porque me los hidrato antes del labial y encima pues en adición me aguanta mucho, al ser mate, me aguanta muchas horas el labial en lo que es el labio así que a mí me compensa luego me he cogido el Kinder Sexy, que es bastante famoso también que es de la colección también mate, no sé si lo veréis ahí que es un tono nude para cuando llevéis el maquillaje de ojos un poquito más cargado y es un tono nude, labio bajito, así tirando a melocotón color maquillaje bajito es bastante bonito ese tono de labial y continúo me he cogido también el Captive A25 que este es uno de los dos míos que más me están gustando de momento y eso con los los he usado es este de aquí, color labio subido que es muy especial, tirando un poquito a malva mirad que bonito este de ahí de todas formas os haré un vídeo probándome cada uno de ellos para que lo veáis como este en los labios me lo pondré, me lo quitaréis, me lo veréis y así con cada uno de los siete que me he cogido y os voy a hacer también en ese vídeo porque me he dado cuenta de que en versión low cost yo tengo muchos que se les asemejan a estos tonos tan famosos y así si alguna no podéis compraros estos que valen 19,50 y podéis conseguir los otros más económicos supongo que será una ayuda bastante grande para vosotras este que es el más raro, me lo dejo para el final así que lo suspensé nada, este es el iFighter Up A15 que también es bastante famoso iFighter Up ahí lo, no sé si lo enfocaré bien o... bueno y es este otro de mis favoritos también de los que he comprado y es este fresa de aquí tan chulo ahora para verano fresa coral donde se podría decir pero nada, lo que os digo chicas que aquí se ve el color pero en el labio se aprecia mejor y os voy a hacer el vídeo eso que os comento este es el vídeo para que sepáis las cositas que he cogido pero os tengo que hacer el vídeo del otro para que veáis los tonos mejor este es de la colección Retromate Refreshly Red que este es más o menos como el que os acabo de enseñar pero un puntito más bajito un color menos un tono abajo que es un color así estos dos colores me asemejan mucho a la fruta de la sandía y es un coral rosado es que es una preciosidad ahora para verano aunque hoy el día otra vez ha salido nublado y lo que son los colores tampoco se aprecian en cámara tal cual pero una idea podéis sacar de aquí de todas formas si podéis pasar por el stand mejor que mejor y mirarlos allí y los que yo os digo los colores que me he cogido los anotáis y los miráis allí y os cogéis el que más os interese luego Flat of Fabulos bastante famoso también B15 en las colecciones estas de MAC que es como el tono que llevo de uñas que me lo tenía que haber puesto pero ahora ya es tarde que es un fucsia moratado malva con sus tonos azules como este rojo que también lleva sus tonos azules y hace los dientes súper súper blancos los labiales con su tono azul hacen los dientes súper blancos lo digo porque para que lo sepáis mirad que belleza de color es ese de ahí y nada yo la verdad que de todos los que me he cogido me está gustando la mayoría de todos por no decir todo y este que vais a decir vaya labial más raro que me he cogido el Fibera 15 porque no lo he visto mucho y lo he encontrado bastante original parece negro pero no es negro es un morado casi rondando ya lo negro pero no es negro morado muy oscuro y yo pienso que con un suéter negro dorado o ropa así oscurita tiene que sentar bastante bien es más color de invierno pero yo me lo pienso poner ahora porque sí porque yo quiero y me gusta bastante y es un color no muy visto y por eso lo he cogido bastante original ¿veis? porque no me he cogido el otro tan famoso morado porque tengo de slick muy parecidos entonces a esos tonos no he querido cogerme colores tan tan iguales todos vale y eso en cuanto a labiales luego me he cogido la base esta de maquillaje porque como ya sabéis tengo la piel mixta esta de aquí la Studio Fizz Fluid de MAC SPF 15 que tiene una peguita pero el olor como ya os dije me gusta más la de Chanel como en cuanto al olor pero el acabado de esta base es bastante bueno y la duración también y he querido arriesgarme porque ya había probado una muestrecita y esta de aquí lleva 30 mililitros la pega que le veo que viene sin dispensador viene con el tapón este de rosca de aquí y tenéis que ir cogiendo producto de ahí lo veo una gran gran pega y guarrada y me he cogido el dispensador que lo venden aparte que sois muy listos y ahora diré lo que cuesta la base y el dispensador y la base esta pues ya como ya sabéis os voy a hacer como el vídeo de la de Chanel un vídeo de primeras impresiones ya os comenté que si queréis saber alguna de mis bases de las que tengo que como vosotras sabéis ya si habéis visto el vídeo de mi base de maquillaje que me haga un vídeo de un review probándome la base para que os diga la duración y como queda la piel y todo eso pues pedidmelo y os lo haré encantada y nada y os haré las primeras impresiones de esta base la duración las horas que dura y a ver como me está yendo esta base por si alguna necesita comprar base para que sepáis y el dispensador que viene así en esta bolsita ya lo pondré cuando tengo el ratito y ahora os voy a decir precios de la base y del dispensador a ver el dispensador me ha costado 5,50 y luego la base 30,50 todo con 50 vale luego me han dado también dos muestrecitas esto es un primer en el tono N Radiant Rosa para probarlo a ver que tal en este botecito de aquí me lo han dado para probar y una muestra del corrector Pro Longwear M25 a ver que tal me va y ya os iré comentando no hay mucha cantidad pero para probar lo suficiente vale que más que más que más chicas es que ah está ahí vale y luego me he cogido también los polvos estos de aquí que han salido ahora hace poco en colección me ha dicho la chica me lo ha comentado estudio Carembel lleva 10 gramos sería para ponerlo en la zona T donde siempre me crea a mi más brillito y más grasita la base aunque esa base es ideal para piel mixta bastante fija viene con esta esponjita de aquí luego otra en plastiquito yo todo lo abro para vosotras aquí en primicia como ya sabéis antes de utilizarlo y es el polvo este de aquí que es bastante finito muy suavecito como puedo apreciar me lo voy a probar aquí porque tengo la mano llena de los labiales y nada es súper natural es mi color de piel ni se ve en cámara porque es mi color de piel no me lo he cogido más moreno porque aunque venga el verano y todo eso yo como me contorneo la cara no no lo he veído no lo he visto no lo he visto necesario luego me he cogido también el iluminador este de aquí de la gama Mineralize de Mar Skin Finish y es el tono este tan famoso entre las chicas de aquí de Youtube el Light Escapade es este de aquí esta cajita viene imantada viene con este plastiquito para proteger el producto y mirar que belleza de iluminador es ciguino es precioso lleva tonos así champán vainilla moraditos color como decirlo rosado es precioso me recuerda mucho a este que es uno de mis favoritos que lo llevo puesto ahora mismo aquí de Wet n Wild que ahora os voy a decir voy a haceros un swatch para que veáis el iluminador este de mar aquí arriba en esta zona ortopédica ya porque es que ya tengo todo lleno precioso da un aro de luz muy muy bonito estaba dudosa ante el sofá en diente pero al final me he cogido este vale y el maquillaje de hoy que es súper fácil como iba con prisas porque vengo de trabajo me ha dado una lucha así rápida y el pelo arreo un poquito y nada este de aquí el iluminador lo he utilizado para como sombra aquí en el párpado y lo otro que llevo solo llevo dos productos en este maquillaje más el labial y el rimel y ya está si algún día vais con prisas irá muy bien yo he cogido estos dos de aquí para iluminar aquí la base del ojo y el hueso de la ceja y luego con el bronceador que estoy utilizando no hace falta que sea este el mío de aquí cogéis os hacéis el contorno un poquito os marcáis la cuenca con el tono este y ya está lo que sería el maquillaje que llevo hoy y ya está y la base de maquillaje por supuesto pero bueno en cuanto a sombras y todo eso y rubor llevo solamente esos dos productos y nada no sé si os he dicho el precio del polvo y el precio del iluminador el precio del iluminador como me cuesta decir iluminador son 28,50 y el polvo compacto estudio Karen Bell 26 euros vale eso en cuanto a compras de map y nada y ahora os voy a grabar acto seguido a este vídeo ya que estoy el envío que he recibido este de Radaviewty que lo tengo aquí en este neceser por si alguna os interesa hay cositas muy chulas cepillos para el pelo y cositas bastante interesantes pues nada chicas nos vemos en el próximo vídeo un besito si tenéis alguna duda sobre algún producto cualquier cosita o queréis saber el nombre como se escribe yo os pondré encantada en comentarios así que ya sabéis si os gusta el vídeo dadle a me gusta y suscribiros al canal hasta luego chao chau 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 chau